Oye, ¿has visto las noticias? No, ¿qué pensó? La policía encontró un caso de un posible asesinato ¿Un posible asesinato? Sí Fuera de la ciudad, los policías encontraron un cuchillo y rastros de sangre Pero, ¿qué pensó? Aún no lo saben con certeza, ya que no encontraron al cadáver ¿Ensa es? Lo más curioso, es que encontraron rastros de sangre fuera de la escena del crimen ¿Rastros de sangre? Sí Pero... No es como si hubieran arrastrado al cadáver de este lugar ¿A qué te refieres? Los rastros indican... Pisadas Como si el cadáver se hubiera movilizado Eso es... Es calofriante Los investigadores aún no concretan el caso Entonces... No fue un asesinato sino un suicidio Las razones aún se desconocen Pero... Allí no acaba todo ¿Quieres decir que hay más? Sí El resto de la historia es... Hola joven, ¿cómo estás? ¿Sabes? Está lloviendo Te puedes enfriar Ya lo sé Vamos Te invito a mi casa Tu rostro Tu rostro se me va a hacer ¿Qué cosa? No, nada Te debes estar confundiendo con otra persona Vamos a mi casa Ven Filme Es Filme A A Buenas noches, señor. Buenas noches, señora. ¿Me puedes llamar, mamá? No, está bien. Buenas noches, mamá. Descansa, mi amor. Buenas noches, mamá. Descansa, mi amor. Buenas noches, mamá. Mamá, quería agradecerte por todo esto que estás haciendo por mí. Realmente estoy agradecido contigo. Pero, mi amor, si yo lo único que quiero es que tú tengas una buena vida. Muchas gracias. Mi amor, ¿te gustan los juguetes que te compré? Sí, me gustan mucho. Me alegra saber eso. Agustín, ya está el desayuno. No. ¿Pasó algo? Eh... No, ¿qué va a pasar? Mejor vayamos a comer. Ya te empiezo. Voy a tomar un vestido. Sí. Sí, ya te espero en el comedor entonces. Ok. Nos vemos. Bien. Wow. … ¡Suscríbete! 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 ¡No corras! ¡Suscríbete! 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 Bueno El pedido se canceló Yo Yo no quería morir Por eso yo no me fui Yo quería quedarme aquí Para vengarme Y ahora que lo hice Ahora que lo hice Por fin podré Descansar en paz ¿Sabes por qué? Porque ahora ¡Yo te maté! No, usted Yo no te maté ¿Sabes por qué? Porque yo te encontré muerto Me acuerdo Cuando te encontré ahí muerto No sabía qué hacer Estabas ahí tirado Lleno de sangre ¿Aló? Hay un joven Está todo muerto Se han sentado Es en todas las partes Donde hay unos arbustos Donde entras por el toleto Y en toda la frontal Hay unos arbustos Sí, listo Ok, perfecto Vengan rápido Por favor, se me pido Después regresé Y no te encontré Pero nunca pensé Te iba a volver a ver Otra vez Agustín Fuiste el hijo que Nunca pude tener Yo quería salvarte Tú creíste que Yo iba a caer en eso ¿No es verdad? No Ya no Mamá Mamá Un beso Dó ¿En qué No Tengo atrás haciendo atrás Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!